El ilusionista es una persona que se dedica a crear imposibles de algo que no pueden ser. Poder hablar bien y poder conectar bien para un mago es imprescindible. Había gastado siete minutos en elegir un voluntario que no hablaba inglés. En los otros 180 segundos yo me vine con el Mundial a casa. Y ese es uno de los hitos que a mí me cambia la vida. En mi caso, mis sueños son mucho más pequeños de lo que es mi vida actual. Hay un montón de momentos en los que dices, voy por aquí o por aquí o por aquí. Si tú sí tienes claro dónde quieres llegar, es mucho más fácil que tomes la decisión correcta. Lo mejor que me ha pasado, tener una ceja blanca. Y convertí un defecto en mi seña de identidad. Jorge, ¿hay trucos para conseguir el éxito? Sí, claro. Muchísimos. Piensa que el miedo a hablar en público no es que sea la asignatura pendiente. Es que es el mayor miedo del mundo occidental. Si tú tienes algo dentro y no sabes transmitirlo, es como si no lo tuvieras. Si entonces era así de duro.